¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hace tiempo que no les traía nada de Android y de cosas así para tu teléfono. Y en esta ocasión quiero hacerte un video para las personas que tienen problemas con su móvil, acerca de que el launcher les dejó de funcionar. Su launcher que viene por defecto en su dispositivo. Como saben, un launcher es lo que hace que cargue todo lo que vendría siendo todo el celular, todo el estilo visual. Entonces cuando eso deja de funcionar, ¿qué pasa? Pues la pantalla se te pone negro, lo único que puedes hacer es bajar la barrita de notificaciones y todo eso. Para eso yo encontré un launcher que a mí me ayudó demasiado, que es el de Launcher Nova. Me encantó, pero demasiado, demasiado. No va Launcher, Launcher Nova es lo mismo. Me encantó muchísimo y cuando yo lo instalé, el celular jamás se me volvió a reiniciar tantas veces. Jamás me pasó absolutamente nada de lo que me pasaba anteriormente. Los launchers que yo acostumbraba a usar eran sobrecargadísimos de temas. Los cargué demasiado. Mi celular a veces sí iba muy rápido. La verdad no es de que los otros launchers sean malos. Lo que pasaba es que mi teléfono lo estaba explotando yo de más con juegos, grabando videos, con launchers diferentes. Llega a tener tres launchers al mismo tiempo y pues todo eso causa inestabilidad en tu móvil. Entonces, bueno, yo te traigo a compartir este launcher que cuando tú te lo instales, pues lo vas a poder utilizar para tu celular. Luego, luego desactiva el otro que tienes y activa este para que siempre se te ponga. Este launcher me gustó muchísimo porque tiene muchísimas configuraciones. No tiene temas así sobrecargados ni nada de eso. Es un launcher muy común, no muy común, no, muy simple que te va a servir para la personalización de tu teléfono que sea sencillo. O sea, aquí no lo vamos a sobrecargar de iconos kawaii y de cosas así porque hay diferentes aplicaciones que nos van a servir para eso. Entonces, este launcher que te traigo a compartir es muy pero muy buena y vas a poder solucionar todos esos problemas que tienes acerca de que pues el launcher de tu teléfono que viene por defecto dejó de funcionar. En mi caso dejó de funcionar, todos dejaron de funcionar. El inicio de Xperia, que mi teléfono es un Sony, y el inicio sencillo. Los dos inicios se me estropearon, no podía iniciarlos. Y lo que hice fue descargarme lo que es este launcher. Que bueno, que yo te recomiendo bastante, que es muy pero muy pero muy bueno. Ya sabes que en la descripción te dejo el link para que te lo instales, lo apliques y bueno, te dejo a que lo personalices como a ti te gusta. Que pongas las pantallas que tú quieras, los widgets que tú quieras, que ajustes todo lo que tú quieras para tu teléfono. La personalización que yo tengo en este momento simplemente es un fondo de pantalla muy bonito que me descargué de Pinterest. Pero este, el reloj no es nada del otro mundo, es un reloj que viene aquí en los widgets, por ejemplo aquí en widgets. Aquí vas a poder encontrarlos todos y diferentes cosas que vas a poder encontrar de tus aplicaciones que tengas instaladas. Por ejemplo aquí están los de WhatsApp, bien. Aquí también están los de ZG. Este launcher cuando yo me lo instalé no era compatible. Los iconos que yo utilizaba en ZG no eran compatibles. Entonces la última actualización que fue de este launcher ya me permitió personalizar. Y todos mis iconos que ustedes ven aquí, todos están personalizados con ZG. Esa aplicación ya te la he compartido y te la voy a dejar aquí en la pestañita o en la parte derecha, superior derecha, en esa pestañita de ahí. Vas a poder darle click para que veas ese video de esa aplicación. Bueno, esto vendría siendo todo del video. Espero que te guste y que te animes a instalarte este launcher. Y esto sería todo. Nos vemos en un próximo video con más aplicaciones, más cosas para tu móvil. Y muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Un saludo a todos y me despido. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!